Sí, seguridad medioambiental. Por ejemplo, aquí una empresa, una empresa, en pleno centro de la ciudad, duró tres años con la acera ocupada por donde transitaban niños. ¿Qué empresa fue eso? Un centro médico privado de aquí. En pleno centro, en la San Francisco con Salcedo, específicamente. Pero, espérate, espérate. Dígame. ¿Pero cuál centro médico? El centro médico que está en la San Francisco con Salcedo. ¿Y cuál es ese? ¿Usted sabe cuál es el que está ahí? Ah, ah, ah. Yo ahora tengo que... Es que hay varios. Creo que es Lo Valle. Ah, ok. Lo Valle. Ah, si Lo Valle está en la... Porque ahí hay dos. Tres años. Ahí hay dos. Ahí hay dos. Ok, Lo Valle. Y con ellos, para ellos, han implementado desarrollo para nuestro pueblo. Ahora bien, yo como autoridad no puedo permitirles porque yo tenga un anuncio. Tengo un programa también. Y porque yo tengo un anuncio, no puedo permitirles que me cierren la caezada. Tres años, hermano. Espérate, espérate. Eso es corrupción también. Espérate. Eso es tráfico de influencia. Pero espérate. ¿Tú estás diciendo que el alcalde tiene un anuncio y por eso permitió eso? Pero claro, Roberto. Ah, pero espérate. Eso es corrupción. Sí, eso es corrupción. Eso es grave. Mira, es...